Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, hoy vamos a hablar de los palos de caminata Hoy vamos a hablar de estos amigos, la verdad es que nos escriben muchísimo siempre preguntando por este producto y que recomendamos Hoy estamos utilizando la marca Coleman, que realmente nos ha sorprendido Son unos palos super livianos, completamente hechos en aluminio y con pocas divisiones lo que hace que el palo sea mucho más rígido y más seguro Como le hemos dicho, este es un producto que lo que hace es brindar equilibrio principalmente para cruces de ríos, caminar en la montaña Tiene diferentes puntas y diferentes funciones que más adelante les vamos a enseñar El palo de caminata se compone principalmente de una agarradera Esto de Coleman nos sorprendió que tiene una brújula, la verdad es que es super importante en la montaña, en cualquier lugar que estemos, es vital poder ubicar los puntos cardinales Como les decía, tiene la agarradera, la brújula, tiene un mango con una adherencia bastante importante de este tipo de palito, tiene todo el cuerpo que está compuesto en aluminio aparte de eso, las piezas que lo estiran o lo encogen, como pueden ver por acá y adicionalmente trae lo que es la punta Otro de los atributos que tiene este bastón de caminata de la marca Coleman es que tiene el sistema anti-shock El sistema anti-shock, la verdad ha sido una tecnología ya muy usada con muchas otras marcas, pero Coleman la ha mejorado muchísimo así que es uno de los puntos a favor que tiene este producto El sistema de fijación nos va a ayudar a la adherencia de nuestra mano al bastón Esto nos va a ayudar muchísimo a que nuestra caminata sea muchísimo más cómoda y más confortable durante más tiempo Es importante tomar en cuenta que entre más segmentos y puntos tenga el bastón, más débil lo hace Una de las ventajas de adquirir un bastón de la marca Coleman es que adicionalmente a los dos bastones que trae el kit ellos nos están dando esta otra opción y esta otra opción La punta se utiliza normalmente para secciones escabrosas donde hay piedra Esto se utiliza, se desbosca de esta manera, en secciones donde hay lodo o barro donde no es necesario que el bastón llegue hasta mucha profundidad y por último nos dan esta opción que se utiliza muchísimo en secciones de asfalto y de cemento Vamos a hablar un poquito del mantenimiento de los palos Siempre es bueno después de realizar una caminata larga, corta, lo que sea y principalmente en nuestro país llueve bastante Es bueno siempre, después de que llegamos a la casa, abrir y extender los palos ellos traen un tope, así que no pasarnos de ahí y secarlos Siempre es bueno secar todas las secciones internas del palo para que él tenga mucho más durabilidad y no guarde humedad y todo el sistema de anti-shock y todo lo que traen estos palos de Coleman no se afecte Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para darle un buen mantenimiento a nuestros bastones de caminata es que los guardemos sin roscar completamente, que ellos queden completamente abiertos no roscados, ni socados para que el mantenimiento de resortes y todo el sistema también que tiene interno no tenga ni corrosión ni esté presionado durante el tiempo sin roscar La forma correcta de utilizar los bastones de caminata es ingresando la mano por la parte de atrás de la gargadera socándolo y una vez fijado y amaldados al bastón nosotros tenemos que medir la distancia o la altura del bastón que de un ángulo de 90 grados conforme a nuestro brazo estándar. Gracias a todos estosянos Bueno amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. La verdad es que muy contentos de haber probado los palitos de caminata Coleman. Son súper buenos, amigables, se adaptan súper bien a la mano, súper livianos. Creo que es lo más importante que tiene el sistema anti-shock riquísimo. Por favor cuéntenos qué les pareció el video, déjanos un like y si creen que a alguien le puede servir esta información, compártanlo. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.